Seguridad Ciudadana en el Territorio Este trabajo articulado entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal de Dos Quebradas se logra desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en menores cantidades. En esta oportunidad logramos erradicar este fenómeno delictivo del sector del barrio Los Naranjos. En este lugar, esta estructura delictiva se dedicaba a comercializar estupefacientes, especialmente marihuana. Allí llegaban y expendían a los ciudadanos o personas que entraban a consumir. A través de esta actividad operacional se logra la captura de cinco personas y la aprehensión de un menor de edad. En estos momentos se encuentra también la Fiscalía General de la Nación adelantando las respectivas audiencias para solicitar la respectiva medida de aseguramiento. La modalidad delictiva empleada por ellos era utilizar de manera ilegal, llamémoslo de esa manera, instrumentalizando a un menor de edad para transportar el estupefaciente al lugar donde era comercializado, que era el parque del barrio Los Naranjos. Y de una u otra manera impactando e impidiendo que los menores de edad y los ciudadanos de ese sector pudieran disfrutar de este parque en su debida manera. Policía Nacional, Dios y Patria